¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos otro día más en Resident Evil Estoy continuando de seguido Veréis como la tercera parte, el tercer episodio Pero yo estoy siguiendo en el mismo día porque me está molando mucho el juego Bueno, vamos a ver lo que tenemos que hacer Porque anduvimos ya consiguiendo medallones y conseguimos el lanzagranadas He estado mirando aquí en el mapa Y por lo que veo, por aquí se puede entrar Esto no sé si se ha abierto ahora O se abrió en algún momento Lo tenemos aquí Ah, vale, solo era esto Vale, vale Así que como habéis estado en el mapa, aquí está vacío Resultó raro Vamos a pasar de este zombie Vamos a ir arriba, donde se estrella el helicóptero No sé si hay algo Porque estoy mirando el mapa y tenemos casi todo aquí descubierto Nos faltan códigos y llaves Aquí nos falta la puerta del trébol En el segundo piso Bueno, aquí nos quedaban por coger un montón de objetos Pero bueno, nos queda aquí también la puerta del diamante ¿Qué más? Aquí al otro lado tenemos la caja fuerte Es esta zona la que digo yo Por aquí podemos seguir Y luego arriba pues más de lo mismo Nos faltaba también la barricada esta Aquí hay una cerradura Así que vamos por ahí arriba Me llevo... Dejar los tablones Que no creo que me haga falta Esto sí La joya por si acaso me la llevo Y... A ver, a ver, a ver Púlvora de momento no creo que me haga falta Lo que sí que... Dejar un spray de estos Y combinar una... Estoy usando el tablador para salir sin querer Vale, vamos a combinar Esta con esta Verde y roja Y vale De salud andamos bien así que... Vámonos Nos falta una... Un medallón No sé si vamos muy rápido O es que es muy fácil conseguir esto Y luego se complica el juego Pero... Nos queda un medallón Así que podemos encontrarlo en esta zona Aquí también nos queda por abrir la caja fuerte de aquí Pero bueno Eh... Vale Tenemos que seguir por este lado Aquí se oye un zombie Supongo que sean los de abajo Pero no, aquí hay uno La puta madre Este caso aquí Voy a pegar un tiro Me lo voy a tirar Ya este me aguanta Vale Ahí te quedas Esto no se puede parar No se puede hacer nada aquí Ah, que no se puede seguir Joder Por menor sitio Vale, pues vamos a ir por este lado Que aquí había cosas también Que me dejé Más munición y tal Eh... Pues ahora mismo Ranura de manivela Ah, pero no es la misma No, no, no O sea, nos queda una... Una llave Y no sé muy bien cuál es Lo que no entiendo es por qué No se puede poner en marcha el sistema del agua Sí que puede hacer algo aquí no no pasada macho se puede apagar esto en serio como pasamos allá del otro lado no te creo que se ha levantado joder qué dices bueno por ahí no podemos ir así que que nos queda entonces el dato mecánico aquí hay objetos la llave ya la habíamos gastado así que a ver, a ver por aquí abajo cerradura, almacén entonces vamos a dar otra vuelta por aquí a ver si vemos algo pero no aquí nos falta el medallón y aquí nos queda la oficina el cuarto del vigilante la salida de emergencia por aquí ya hemos estado joder ahora mismo no me queda muy claro de dónde hay que ir por aquí no se puede ir que me parece muy raro igual tenemos alguna alguna puerta con con cadenas que nos queda por abrir puede ser alguna de estas vamos a ver ahora voy a mirar aquí y aquí a ver qué es lo que qué es lo que nos queda así que para eso vamos a ir por la recepción bueno prefiero ir por la oficina que creo que queda más cerca vamos a ir por aquí y a ver esta estaba cerrada por dentro así que esto nada si damos la vuelta ahí estaba cerrado por aquí vale no por aquí también ahora aquí es por donde entramos por arriba así que nada si seguimos por aquí nada aquí subimos hacia arriba entonces hay que volver no no hay que volver hostia míalo eh joder su puta madre en serio madre mía vamos por este otro lado y a correr dios vale no esta no se abre fuck ay dios no te creo tío aquí no puedo tapiar corre hostia están herrando un montón eh la virgen que locura aquí 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 vale vale aquí nos quedaba esta sabía que nos faltaba alguna uh tenemos aquí el detonador de puta madre locker room cap vale aquí tenemos una contraseña una clave o algo hay que acordarse de esto otra llave esto me lo llevo de aquí que hay va me llevo todo y a correr vale y donde salimos vale vale perfecto vale podemos ir arriba entonces vamos a pasar de este vale bueno no está mal el rusho que nos hemos pegado venga voy con todo esto locker room la contraseña nos la han dado cap esa será locker esa será de taquillas ¿no? de almacenes puede ser no vamos a poner aquí a poner la contraseña y si no no se eran alguna de estas venga dos se fombia caída cincuenta veces ya vale esto era hay que subir todavía más si no ah porque aquí están las duchas aquí no será ¿no? no creo igual sí voy a probar si este zombie no nos viene a probar aquí a escribir la contraseña a ver si funciona hostia pues mira era aquí bueno vale bueno bueno por probar suertes hemos tenido suerte así que nos queda esta también no creo que esta sea la misma cuando enseño voy a probar pero esta es otra vale tenemos el dispositivo que supongo que será hostia le falta la batería y esta estaba aquí abajo ah hay que volver menos mal quemado por mirar oh no me dejó a mi policía hostia los agujeros son muy realistas eh los que le hacen la cabeza y en todo el cuerpo es una pasada espero que este no se reviva ni resucite ni haga nada raro vale ahí está que bueno a ver buenísima vale igual es la que nos falta eh para conseguir ya si si y aquí que más teníamos tenemos una cegadora que esta me la voy a coger teníamos por aquí pólvora que también me lo llevo y una plantita roja esta igual me la dejo ok ah porque aquí tenemos otro spray de primeros auxilios ah es verdad que estaba ahí vale pues me lo voy a dejar no voy a cogerlo porque volveremos en algún momento y ahora no sé que estoy haciendo ahora hay que volver otra vez arriba si estaba ya dando la vuelta pero no hay que volver hay que ir a colocar el detonador y a ver que es lo que abrimos con eso está el zombie ese ocurre dios nos mueven de sitio o algo macho vale aquí bueno de varas andamos bien aquí se oye se oyen cosas por arriba vale podemos usar el detonador y alejarnos o ir a algún algún lado nueve segundos me cago en la puta esto habrá alertado un bicho de esos seguro nos han tirado aquí esto vale vamos a ir con cuidado porque igual nos salta aquí algún bicho oigo algo aquí te lo juro estos seguro que se levantan es que me juego lo que quieras dios vale a ver cuál era el código aquí vale mujer arco y serpiente hostia puta lo que acabo de oír ahí creo que es este el arco es este vale vale dios que cojones que cabrón no quiere hacer eso hostia puta hijo de puta nos ha pillado puta madre dios la virgen pues nos hemos quedado sin cuchillo me aguantas cuatro tiros a la cabeza madre mía vale 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 pues ya tenemos el medallón vamos a ver cómo está este cómo está Marvin está jodido eh está muy jodido buenísimo buenísimo vale vamos a mirar el inventario porque acabamos de usar vale ahora podemos usar las cegadoras así que hace falta de cuchillos uno de estos me lo voy a llevar coger se pueden dejar aquí ah se puede cambiar el número pues voy a llevar cuatro voy a llevar la mitad venga vámonos a ver a ver qué es lo que descubrimos parece que se va a llevar a la mitad bien vamos a salir de este maldito hey Marvin imagina lo que creo que encontré el camino marvin ven vamos a salir de aquí vamos vamos ¿estás bien? no tiene buena herida vamos vamos es malo tenemos que llevarte al hospital por favor Claire nosotros mismos sabemos cómo esto va a terminar saldra de la ciudad no puedo simplemente dejarlo aquí Claire por favor vá hazlo para mí Ok Hey Marvin Thank you Marvin se va a convertir, ¿verdad? Hostia, nos han encerrado O sea, todo lo que hemos pillado Bueno, igual luego podemos volver No sé Uh, qué chulo Buah, qué pasada Zona segura Aquí hace falta Vale, hace falta otra llave de estas De válvula Uh, ¿esto es la mansión del primero? Parece, ¿no? Qué chulo Vale, pólvora Aquí tenemos para guardar Cómo guay a esta zona Así tranquilita Qué guay Vale Me está gustando mucho, ¿eh? No sé Mola, mola No me lo pasaba tan bien en un juego así Esto de tercera persona me mola un montón O sea, el Dead Space Max Payne, por ejemplo Retter Redemption Estos juegos me mueran mucho ¿Es una persona o es un zombie? Oh, tía Mira Madre mía Esto es enorme Eh, es una niña Hola Hey Es ok No one hurt you, I promise Do you need help? Here, you can take my hand I'm sorry, I can't understand you You need help Why? He's right behind you What? What? Oh my God Hostia, puta ¿Qué es eso, dear? Hostia ¿Esto es el boss final? Hostia, puta ¿Hola? Pero esto, ¿dónde ha salido, macho? Dios ¿Cómo se le mata? ¿La cabela? Oh, pues sí Pues igual sí Uh, uh, uh Munición Pero no llegó Ah Hostia Aquí he moliao Uh No me ha dado Uh Quienes conmigo Nada, tú Ir un ojo ahí Dios Se volvió loco Uh Hijo de sus ¡Hostia! ¡Recarga! ¡Uh! No entra Por aquí Se está cargando todo La munición está acá bien aquí ¡Ah! ¡Luf! No te creo ¡Hostia! Pues menos mal Que tiene la granada Que si no Estaba muertísimo esta vez ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde vas? La virgen Ahí está, tío Está ahí en la esquina Está ahí en la esquina ¡Hostias! Tío ¿Hola? Dios Este me ha pegado ¡Alojo! ¡Alojo! Hay que darle Sí, sí, sí ¡Alojo! Voy a meter en el ojo Voy a meter en el puto ojo Voy a meter en el puto ojo Porque munición tenemos Es lo bueno Voy a dar la vuelta otra vez ¡Qué shame! ¡¡¡Uh!" Se me ha pillado aquí el tío Me ha pillado el fraude aquí Yo no sé qué está haciendo Tiene el puto ojo Pero no consigo darle, mancha Dios, se me ha pillado Parece un científico, eh Va con una bata blanca Sí, sí Dios, no le tengo al vino Uh, lo tengo pegado, lo tengo pegado Hostias, me está cabreado ahí Qué toquera Dios Ahora Hostias, vaya librada No me jodas tú Ay, hey No me jodas Ay, eh Que cabrón Qué bonita Ah ¡Ah! ¡Mustío! ¡Dios! ¡Mir el puto ojo! ¡A pillar, eh! Al final Si estamos ya tocados Creo que no me quedan Para curarme Es que a mí no le pillo ¡Dios! Vale, el lado le iba, eh ¡Hostia! No sé si le estoy dando en el ojo O en otro lado Ahí le he dado Si nos darle con el lanzacohetes ¡Dios! ¡Muy raro esto! ¡Uh! ¡De puta madre! ¡Pues me lo llevo! No quedará mucho, ¿no? Vamos a matarle, supongo ¡Dios! ¡No es tal verdad! ¡Qué tira! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aguantado, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Little girl! Mara, está seguro ahora, ya está terminado. ¿Estás seguro? Sí, lo prometo. Todo está bien. Solo necesito que te bajes esa pared para mí. ¿Puedes ayudarme a encontrar mi mamá? ¿Tu mamá está aquí? Creo que sí. Espero que sí. Sí, por supuesto. Te ayudaré. Bueno, bueno. Voy a pelear. Una peleita, ¿eh? Qué locura. Vale, vamos a coger lo que nos hemos dejado aquí al otro lado. Tenemos a otra planta también. Más munición. Así que guay. Vale, sale en azul. De vida andamos... Bueno. Me esperaré, me esperaré. Vamos a ver quién es la niña. Espérate, ¿y aquí? Aquí hay cosas, ¿eh? Bueno, pero tenemos ya el inventario llenísimo. Llenísimo está. A no ser que combina alguna planta o algo. Puedo combinar esta. Bueno. Igual es la mejor idea, pero... Igual es lo que hay ahora mismo. ¿Qué está niña? ¿Hando salió? Debajo de la comisaría. No se mueve. ¡Vamos! ¡Vamos! Así, ¿qué es tu mamá? Ella trabaja en Umbrella. Ella está haciendo una nueva medicina importante. Umbrella? ¿Era gran empresa farmacológica? Mi mamá siempre está trabajando. No me encuentro mucho. Bueno, espero que te encuentras a ver otra vez más. Hmm. ¿Y dónde está tu papá? Él, um... trabajó con mi mamá, pero... Él está desaparecido. Wow. Los dos de mis padres están desaparecidos. Es solo yo y mi hermano. Oh, me siento. No te preocupes. Eso significa que tenemos algo en común. Y eso es una buena cosa, ¿verdad? ¡Qué maja! ¡Uh! ¿Más espacios? Hostia, qué buena, ¿no? ¡Buah! Perfecto, tío, perfecto. Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí. Sí. Buen momento, yo creo. Sí, sí. No está mal. El sitio va a dejarlo. Bueno, tenemos un montonazo de cosas. Mucha munición. Y bueno, seguiremos la historia en el episodio siguiente. Nos hemos cargado ya una especie de miniboss. No sé lo que era. Que nos ha costado bastante. Pero bueno. Ha estado guay. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!